Definitivamente uno de los factores del éxito del partido disputado entre sacerdotes y Alicia Noche fue el público. Los asistentes del encuentro llegaron con una energía positiva a apoyar a los sacerdotes en este partido. La afición se volcó por completo con ellos y les gritaban todo tipo de palabras de ánimo para que los padres no dejaran de luchar por el gane en la cancha. Antes de que terminase el partido preguntamos a algunos aficionados en la gradería cuál era el pronóstico que daban en el marcador y estos fueron algunos de sus comentarios. Muy bueno, muy bueno, más que todos los padres, con una muy buena condición y uno no se espera, la condición de los padres y el público que ha venido a apoyar, es lo que más me parece. ¿Cómo queda el marcador? Los padres 6 a 2. Maravilloso, demasiado precioso, muy motivante. ¿Quiénes ganan? Mucha alegría. ¿Quiénes van a ganar? Los sacerdotes, por supuesto. ¿Cuál marcador? 4 a 1. Lindísimo. Lindísimo. Péndito. ¿Qué gana? La iglesia. ¿Por cuánto? ¿Cuánto es el marcador que usted pone? Vamos con 2 a 1. Ojalá que sean 3 o 4. Eso es lo bueno. ¿Quiénes ganan? ¿Quiénes ganan? ¿A los sacerdotes? Por supuesto. ¿Por qué termina el partido? Monseñor se mostró agradecido y feliz por tanto apoyo. Desde luego, el tradicional partido de sacerdotes fue todo un espectáculo, no solo por lo divertido y emocionante que fue, sino porque ellos ganaron el reñido partido con un marcador de 3 a 2. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? ¡Shh!